En una edición más, hoy es miércoles 28 de abril del año 2021 y por supuesto tenemos mucha información que presentarles. Antes queremos enviar un cordial saludo a quienes están siempre pendientes de nuestras informaciones a través de redes sociales y en www.canal12.com.mía y estamos transmitiendo en simultáneo toda nuestra programación. Gracias por sus comentarios y sugerencias. Vamos sin más preámbulo al desarrollo de las noticias. Lo hacemos con las recomendaciones que ha brindado la Organización Panamericana de la Salud durante su sesión informativa semanal que ha tenido lugar esta mañana. Hay mucha preocupación por el repunte de contagios en diferentes partes del mundo. Esto pone en peligro no solo ahora a los adultos mayores, sino también a las juventudes e incluso a los niños. Veamos. Prácticamente cada país en América Central está notificando un alza en las infecciones. Las hospitalizaciones se encuentran en el punto más alto en Costa Rica y prevemos más pacientes que necesiten atención a medida que el país notifica un alza del 50% en el número de casos en la última semana. Los hospitales de Guatemala también han alcanzado el punto de capacidad máxima. Las infecciones están subiendo en toda Sudamérica. Las infecciones en Colombia pronto alcanzarán los niveles de enero y las camas de cuidados intensivos también están faltando en ciudades metropolitanas importantes como Bogotá y Medellín, Perú, Bolivia, Argentina y Uruguay. También están notificando un alza en el número de infecciones. Debemos seguir lavándonos las manos usando mascarillas y también manteniendo el distanciamiento social. Y en tercer lugar, estas inversiones tienen sus frutos. Antes de la llegada de las vacunas contra la COVID, muchos países en nuestra región invirtieron en equipo de cadena de frío y capacidad. Hoy estamos viendo estas mejoras y cómo estas mejoras están también retribuyéndonos, dado que estas entregas ya han sido utilizadas incluso para máquinas que necesitan refrigeración a temperaturas ultra bajas. A medida que aumentan las entregas, nuestras cadenas de frío y nuestras cadenas de suministro serán puestas a prueba aún más, pero están listas para este desafío. La experiencia nos muestra que los países en las Américas se han adaptado o han adaptado las campañas de vacunación contra la COVID para priorizar la seguridad al designar sitios de vacunación contra la COVID alejados de los consultorios y los hospitales. Y organizaron también lugares de vacunación para la administración para la administración de las vacunas al paciente en los automóviles y así también campañas puerta a puerta para reducir la posibilidad de contagio. Gracias a estos esfuerzos, nuestra región ha administrado prácticamente cada dosis de COVAX que ha recibido hasta el momento. Nuestra región ha demostrado que puede exitosamente distribuir vacunas contra la COVID de manera rápida y eficiente. Aún así, los insumos están muy atrasados en lo que hace a las necesidades de la región por recibir más dosis. Y por eso es que nosotros instamos a los países que tengan dosis adicionales a que consideren donar una parte importante de estas a las Américas, donde estas dosis que salvan vidas se necesitan desesperadamente y serán utilizadas con celeridad. Las vacunas son especialmente importantes para las poblaciones vulnerables como nuestros migrantes y los millones que viven en las fronteras, donde hemos visto el alza de los brotes y así como siguen resonando en nuestra región. La ampliación de la vacunación también asegurará que nuestros pueblos y economías puedan comenzar a reabrirse, a reconstruirse y a recuperarse con una incidencia en alza de las variantes de la COVID-19. Y siempre sobre estos mismos temas, luego de la preocupación que se ha expresado por este alto índice de contagios que se está registrando en todo el mundo por coronavirus, en nuestro país también ya la Organización Panamericana de la Salud ha señalado y ha informado también que ha tenido que enviar y en los próximos días nuestra nación estará recibiendo material para detectar las nuevas variantes de COVID-19 acá en nuestro país, un tema que continúa preocupando a todo el mundo. La aparición de la aparición del virus SARS-CoV-2 es un evento biológico natural y esperado. Esas variantes pueden ser introducidas o aparecer en cualquier de nuestros países. En realidad, en lo que corresponde a la variante C37, esa variante se ha derivado de otra que ya ha circulado a nivel mundial, llamada B.1.1.1. Y de hecho, esa variante al parecer ya estaba circulando desde diciembre en Perú y en los siguientes meses se ha detectado también en Chile y al menos un caso en Argentina, en Brasil y en Ecuador. Sin embargo, no es preciso llamarla andina, ya que su origen no es claro y ha sido detectada también en Estados Unidos, en Australia, Alemania, España y en el Reino Unido. Esta variante comparte algunas características comunes a otras de interés, pero no hay evidencias que permitan afirmar una mayor transmisibilidad y mucho menos mayor letalidad. Si bien se ha distribuido ampliamente en diversas zonas de Perú, esa variante está co-circulando con otras variantes presentes en la región. Y al momento, esa variante no es dominante, por lo que es temprano para asociarla a esas nuevas olas epidémicas. Ahora, de manera un poco más general y aplica a todos los países de la región, es importante mantener la vigilancia de las variantes articulada con la vigilancia epidemiológica para detectar a tiempo cambios en los patrones de transmisión, cambios en la forma clínica de la enfermedad, por ejemplo, mayor gravedad o letalidad, o una falla en la eficacia de las vacunas que tenemos en este momento. Un aspecto, una respuesta precisa para Nicaragua. Nicaragua estará recibiendo en los próximos días material para hacer tamizaje molecular y poder detectar rápidamente variantes de alta preocupación. La red de vigilancia de la OPSA trabaja con todos los países de la región para asegurar la identificación oportuna de esa variante y eso incluye el Centro Nacional de Diagnóstico y Referencia del Ministerio de Salud de Nicaragua. En otras informaciones, el gobierno de Nicaragua ha adquirido un financiamiento que permitirá comprar vacunas contra la COVID-19. Veamos. Un total de 6.86 millones de vacunas contra el COVID-19, equivalentes a la vacunación de 3.27 millones de nicaragüenses, serán adquiridas por un financiamiento de 100 millones, aprobados por el Banco Centroamericano de Integración Económica Bessie a la República de Nicaragua. El Banco Centroamericano de Integración Económica Bessie ha informado que su directorio aprobó el financiamiento del crédito para apoyo para la implementación del plan de despliegue de vacunación y atención de la COVID-19 en la República de Nicaragua. El crédito es por un monto de 100 millones de dólares. Ese financiamiento precisamente nos permitirá asegurar la continuidad de la vacunación voluntaria contra el COVID para aproximadamente 3.27 millones de hermanos nicaragüenses, conforme a las etapas y la priorización que se ha venido haciendo, edades, enfermedades crónicas, padecimientos, en la implementación de ese plan que va caminando. Que va caminando. Sabemos que hemos estado trabajando con las donaciones que agradecemos y que hemos recibido de esa India. Ahora tenemos esta aprobación que nos permite ir adelante. Ir adelante buscando cómo nos lleguen las vacunas lo más pronto posible para continuar de agosto en adelante con los grupos de prioridad. Y bueno, también estamos contando con que ese financiamiento nos permitirá reforzar la cadena de frío, garantizar equipos para que se preserven adecuadamente todas las vacunas que estamos recibiendo, que vamos a seguir recibiendo. Esta operación permitirá cubrir al 69.2% de la población priorizada en la implementación del Plan de Despliegue de Vacunación contra el COVID-19 en el país, cuyo objetivo es la vacunación de aproximadamente 4.7 millones de habitantes y la reducción de la tasa de mortalidad, además de cubrir todos los componentes del mismo. Se prevé que las vacunas adquiridas con el financiamiento del BESI serán aplicadas a trabajadores en puntos fronterizos, maestros, profesionales de turismo y otras instituciones, además de grupos de riesgos entre 40 y 59 años que corresponden al 50% de la población meta y de 18 y 39 años que corresponden al 20% de la población meta. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano. Gracias, Gabriela, por ese reporte. Es momento de nuestro primer corte comercial. Al regresar tendremos más información acá en Noticias 12, edición mediodía. Estamos de regreso con mucha más información acá en Noticias 12. Antes de continuar con más noticias, queremos unirnos al pueblo de Nicaragua y hacer extensivas nuestras cordiales felicitaciones para nuestro Obispo Auxiliar de Managua, Monseñor Silvio José Baez Ortega, quien hoy está cumpliendo años. Lamentablemente está desde el exilio, pero todo un pueblo está junto a él, acompañándolo con sus oraciones y también con sus buenos deseos. Monseñor Silvio Baez, tras los acontecimientos represivos de abril de 2018, tuvo que salir de nuestra nación para proteger su integridad y además colaborar con algunos asuntos vinculados al Papa Francisco allá en el Vaticano. El pueblo de Nicaragua lo continúa recordando y le continúa solicitando también que retorne a nuestra nación. Un obispo cercano al pueblo, un obispo con olor a oveja y por supuesto que estuvo acompañando a los nicaragüenses en los momentos más duros de la crisis sociopolítica de 2018. Monseñor Silvio Baez está de cumpleaños y también la arquidiócesis de Managua ha emitido sus felicitaciones para nuestro obispo auxiliar. Nosotros desde Canal 12 también nos unimos a ese festejo del pueblo de Nicaragua. Un cordial saludo para él desde el exilio. Sabemos que siempre está pendiente de nuestras informaciones y estamos en contacto permanente con él. Reiteramos nuestras felicitaciones y que cumpla muchos años más. Vamos ahora a cambiar completamente de tema. Asuntos políticos. Recientemente se conoció que una diputada del Partido Liberal Constitucionalista ha propuesto al veterano político José Venancio Berríos como magistrado ante el Consejo Supremo Electoral. La información fue confirmada por la misma diputada, en este caso Azucena Castillo, quien asegura Berríos tiene méritos suficientes para ocupar un puesto en este poder del Estado. Al respecto, hemos consultado al candidato propuesto, quien confirmó a Noticias 12 que en efecto fue él quien le solicitó a la diputada Castillo que lo propusiera ante la Comisión Especial. Indica que tiene méritos suficientes por su lucha en favor de valores democráticos en nuestro país. Veamos. ¿Quiere ser magistrado del Poder Electoral? Mire, sí, es cierto. Yo le solicité a la diputada Azucena Castillo propusiera mi nombre ante la comisión respectiva como candidato ante la comisión que había mencionado antes para candidato a la magistratura del Consejo Supremo Electoral. La diferencia y el por qué José Venancio Berríos quiere ser magistrado es por mi lucha en proboto de 20 años ante tres diferentes gobiernos, tres diferentes asambleas, en beneficio del votante, tanto en el país como en el exterior, por el derecho de elegir y ser electo y por principios de la democracia que es la que debe de surgir, estar y permanecer en nuestro país. Sin embargo, ahí quienes lo señalan a usted de ser colaboracionista del FSLN, incluso se remontan al 2016 cuando usted corrió como candidato a diputado del FLI. En ese entonces el Poder Judicial despojó de la representación legal a Eduardo Montalegre, quien era uno de los principales líderes de la oposición. ¿Cómo responde a eso? No fue la intención jamás, nunca nuestra, y lo aclaro y lo he aclarado en los diversos medios, en el diario y la prensa, en las secciones de opiniones y en las entrevistas, y en todos los medios televisivos, nunca fue la intención de Virgilio Godoy y de este servidor de distorsionar, de coartar e interrumpir ningún proceso democrático, y lo dejo bien claro, sino que era más bien para rescatar el Partido Liberal Independiente de las manos de Montalegre. Pero, ¿usted cree que esta decisión de la Corte Suprema en el 2016 afectó los intereses de la nación? Al menos eso es lo que señalan sus detractores. Mire, lógicamente de que hubo unas diferencias, entiendo yo, entre la negociación que existió en el 2006, categóricamente el rumbo democrático del país fue afectado, pero no por nosotros, porque esa opinión es injusta, esa opinión es solo una opinión y no es la verdad como le dije antes. Doctor, ¿usted está consciente de que si es electo como candidato magistrado del Poder Electoral va a ser con el favor del FSL? ¿Ellos le darían su voto para que usted llegue hasta ahí? Mire, yo no lo pondría de esa forma, pero lógicamente, lógicamente quienes tienen mayoría en esta asamblea, y si nosotros queremos tener y luchar por un proceso democrático, electoral, limpio, observado, donde se cuenten los votos, tenemos que hacer la lucha desde el Consejo Supremo Electoral, y para ello yo no diría que es que me van a hacer un favor, sino que lógicamente los votos, la mayoría en esa asamblea la tiene el Frente Sandinista, ni que toda la oposición nos juntáramos podemos hacer nada. Tenemos lógicamente de que contar con los votos de los diputados, es asunto meramente institucional. Vamos a continuar con más informaciones, ahora abordar temas vinculados al comercio ilícito, y es que la Federación de Cámaras de Industrias de Centroamérica y República Dominicana está realizando una actividad donde busca establecer la alianza público-privado necesaria en la región, que permita disminuir este índice de mercancías que pasan al margen de la ley por los diferentes puestos fronterizos. La Federación de Cámaras de Industrias de Centroamérica y República Dominicana está impulsando iniciativas para el combate al comercio ilícito y al crimen organizado en la región. Una de ellas es un conversatorio sobre esta temática con autoridades público-privadas del ITSMO. Al final, para FECAICA, ¿verdad?, todo lo relacionado con el comercio ilícito es cualquier práctica o conducta prohibida por la ley que se relacione con la producción, el envío, el recibo, posesión, distribución, etcétera, venta, compra, ¿verdad?, incluyendo cualquier práctica dirigida a facilitar estas actividades. Entonces, pues en esa línea de ideas es que nosotros buscamos, por los eventos y demás acciones que vaya a hacer este comité, pues ir como cortando, digamos, esas situaciones que se dan. Sabemos que es un problema muy complejo, que no, pues con hacer eventos y demás lo vamos a lograr, pero sí vamos a concientizar, digamos, a las personas. A partir de nuestra perspectiva, lo que falla y lo que nosotros identificamos como que sea el punto flaco, sea una fiscalización más rigurosa acerca de las fronteras, porque creo que esto es un punto, porque si hay todo el flujo de mercancías, de comercio ilegal y si se fortalece y principalmente si se fortalece durante un momento de pandemia, creo que esto está relacionado con el control en las fronteras principalmente. Pero no menciono solamente las fronteras que son fronteras terrestres, sino también las fronteras marítimas y todo lo que puede ser una puerta de entrada y de salida y de flujo de mantenimiento de este tipo de prácticas. Los organizadores exponen que el combate a estas actividades al margen de la ley es un trabajo integral que involucra a todos los sectores, miembros de la cadena comercial. Definitivamente los gobiernos tienen que hablarse, tienen que estar bien coordinados, tienen que hacer planes en conjunto y otra debilidad que ha sido definitivamente es la coordinación en el sector privado. Se han creado ciertos comités en algunos de los países, pero como que no nos hablábamos. Entonces ahora es cuando FECAICA decide tomar esta iniciativa de crear este comité y consideramos que va a tener muy buenos frutos, tal vez en un corto o mediano plazo. Marcos Medina, Noticias 12. Vamos a continuar con más informaciones. Un día como hoy, hace tres años, en nuestra nación se registró la marcha por la paz, una peregrinación que fue encabezada por la iglesia católica y los obispos del arquidiócesis de Managua. La convocatoria fue exitosa y miles de capitalinos salieron a las calles a orar por la paz y a pedir el cese de la violencia que en ese entonces reinaba en nuestro país tras los actos represivos contra el pueblo de Nicaragua. Recordemos. Mi buenos hijos, mi buenos hijos, recordemos lo que nos dice el apóstol Pablo. Somos templos y sagrarios del Espíritu Santo. La carta del apóstol Santiago que hemos escuchado nos afirma la sabiduría que proviene del cielo es ante todo pura y también ama la paz. Siempre es amable y dispuesta a ceder ante los demás. Está llena de compasión y de fruto de buenas acciones. No muestra favorecismos y siempre es sincera. Y los que procuran la paz siembran semillas de paz y cosecharán la justicia. Hoy, mis buenos hijos, con un corazón de padre, pastor, amigo y hermano mayor en la fe, unido a mis hermanos solitos. El demonio, el demonio siempre es astuto y nos corta cuando decimos la verdad. Y como el demonio es el rey de las tinieblas, quería que nos quedáramos en tinieblas, pero Cristo es el rey de la luz. Mis buenos hijos, hoy, con corazón de padre, como pastor, amigo y hermano mayor en la fe, unidos a mis hermanos y en causa de tanta alegría, María de Nicaragua, una iglesia sin María, una iglesia sin María. Unidos a mis hermanos obispos de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, que hoy están en sus diócesis, haciendo lo mismo que nosotros. Monseñor Mata en Estelín, Monseñor Rolando en Matagalpa, Monseñor Bosco en León, Monseñor Jorge en Rivas, en Granada y en Buaco. Hoy, unidos también al Papa Francisco, quien ha expresado su preocupación por lo que estamos viviendo. Estoy preocupado, decía el Papa, creo que hoy diría estoy muy preocupado, pero que también en una, en un mensaje pequeño pero tan profundo, manifestó estar unido a cada uno de los nicaragüenses y a nosotros, los obispos de Nicaragua, en oración. Eso ocurrió un día como hoy, hace tres años en Managua, en la peregrinación por la paz, que fue convocada por la iglesia católica, particularmente los obispos del arquidiócesis de Managua. Seguimos con más noticias, esta vez de carácter internacional, y es que en Estados Unidos, las autoridades sanitarias de esa nación han autorizado que las personas que ya hayan recibido su vacuna contra el coronavirus pueden circular sin portar mascarillas. Un alivio en las restricciones para las personas vacunadas en Estados Unidos. La autoridad sanitaria declaró el martes que quienes hayan completado el periodo de inmunización pueden estar en espacios exteriores sin mascarilla, a menos que estén en medio de una multitud. En general, para las personas vacunadas, las actividades al aire libre sin mascarilla son seguras. En cambio, seguimos recomendando el porte de mascarilla en actividades y en lugares muy frecuentados, como los estadios llenos o los conciertos, donde es más difícil mantener la distancia física y donde pueden haber muchas personas no vacunadas. En Estados Unidos, al menos 95 millones 800 mil personas han recibido las dos dosis necesarias de las vacunas de Pfizer-BioNTech y Moderna o la inoculación de una sola dosis de Johnson & Johnson, lo que corresponde a un 30% de la población. El presidente Joe Biden resumió la situación diciendo que la conclusión es clara. Si usted está vacunado, puede hacer más cosas de una forma más segura, tanto en exteriores como en espacios cerrados. Así que quienes no se hayan vacunado aún, especialmente si son jóvenes o creen que no lo necesitan, esta es otra gran razón para vacunarse, ahora. En Estados Unidos, el porte de mascarilla es un tema muy politizado y que varía según los estados, porque los conservadores, alentados por el expresidente republicano Donald Trump, consideran que es un atentado a su libertad individual. En cambio, los progresistas lo ven como una forma de mostrar su solidaridad en tiempos de crisis y una forma de exhibir que se tomen en serio la pandemia. Bien, y algunos estudios realizados en la India aseguran que la nueva variante de coronavirus, que ya está afectando a varias poblaciones de esa nación, es incluso mayor o más potente que la vacuna contra la COVID-19, es decir, que aunque usted esté vacunado, no lo protege de esta nueva infección. Más contagiosa y resistente a algunas vacunas y tratamientos, así podría ser la nueva variante de la COVID-19 India. Según muestran estudios de laboratorio, así lo señaló la Organización Mundial de la Salud. La variante incluye mutaciones asociadas con un incremento de la transmisión y con una menor capacidad de neutralizar el virus con algunos tratamientos con anticuerpos monoclorales, destacó la OMS en su informe epidemiológico semanal. Asimismo, algunos análisis realizados en Estados Unidos muestran una posible reducción de los efectos neutralizadores de las vacunas contra esta variante, e incluso estudios preliminares con la vacuna Novavax-Covaxin muestran que esta no es capaz de contrarrestarla, señala la OMS. La variante India, detectada primero en pacientes de ese país a finales de 2020, está siendo estudiada mediante más de 1.200 secuencias de su genoma en 17 países, entre ellos la propia India, Reino Unido, Estados Unidos y Singapur. Pese la preocupación por las incidencias de este virus en la India, que ya concentra casi el 40% de los nuevos casos globales, la OMS la considera solo una variante de interés y no variante de preocupación, el máximo nivel de alerta, por ahora solo considerado para las de Reino Unido, Sudáfrica y Brasil. Vamos a continuar con más informaciones acá en Noticias 12, siempre en el ámbito internacional y es que las autoridades de México han señalado que ha habido un descenso en cuanto a los contagios por COVID-19 en los últimos días. Veamos. El Gobierno de México anunció el martes que el país experimenta una baja en las cifras de hospitalizaciones y muertes por la pandemia de coronavirus desde hace dos meses y medio. Les compartimos el estado que guarda la epidemia y la buena noticia de que llevamos 14 semanas consecutivas de reducción. Según estos datos, México va a contracorriente de otros países de la región que sufren una nueva ola de contagios. El gobierno afirma que las defunciones semanales se redujeron de unas 9.500 a 1.600. Los internamientos también cayeron de más de 112.400 a 18.900. Algunos científicos de la Universidad Autónoma de México han dicho que no tienen una explicación clara y coherente para la baja, pero afirman que el descenso de los contagios es una realidad. Una proyección de expertos de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí citada por el gobierno señala que el 58% de la población ya tendría anticuerpos contra el virus adquiridos por contagio o gracias a la vacunación. Desde el 24 de diciembre se han aplicado 16.500.000 dosis, principalmente a personal sanitario y adultos mayores. Según el gobierno, la Ciudad de México, que junto con la zona metropolitana alcanza los 23 millones de habitantes, registró la semana pasada a su nivel más bajo de hospitalizaciones con el 25% de ocupación. De 100 personas que se hacen la prueba de COVID en la Ciudad de México, hoy estamos en 7.5%, es decir, 7.5 son positivas, el número más bajo desde el inicio de la pandemia. Así, las autoridades permitieron el lunes la reapertura de oficinas privadas que cerraron desde el 23 de marzo del año pasado, aunque con capacidad limitada. Mira, es algo muy difícil de creer, porque si te das cuenta, meses atrás los números estaban hasta los cielos. De verdad, yo sé que la gente está estresada y pues siento que solo es una opinión para que la gente escuche lo que quiere escuchar. México, con 126 millones de habitantes, no ha priorizado las pruebas masivas y contabiliza más de 2 millones 300 mil casos desde que el virus se detectó en el país en febrero de 2020. Además, acumula más de 215 mil fallecidos, lo que lo convierte en el tercer país con más muertes en números absolutos. Pero ocupa el lugar 19 en tasa de letalidad por cada 100 mil habitantes. Es momento de cumplir compromisos comerciales con nuestros anunciantes. Al regresar tendremos más información para usted. Continúe con nosotros. Estamos de regreso con más información. Gracias por continuar con nosotros. Veamos ahora las condiciones climáticas para el territorio nacional. Mantenemos siempre los sistemas de alta presión, los niveles medios de la atmósfera, generándonos altas temperaturas en el territorio nacional, como también circulaciones de vientos de leveza moderado y manteniendo un golpe de calor bastante fuerte que está afectando bastante a nuestra población. Estamos teniendo también posibilidades de que se mantenga siempre las altas y bajas presiones entre 1010 a 1012 milibares y 1012 a 1014 milibares, que son las que están generando algunas condiciones de estas altas temperaturas que están afectando a nuestro territorio, como también algunas condensaciones o nubes que se están generando y formándose para las posibles precipitaciones que tendremos durante el transcurso de este día. Mantendremos posibilidades de precipitaciones en la zona del centro, desde la parte del Río Blanco hacia la parte de Bismuna, como también de la parte de Rivas hacia la Laguna de Perlas, que mantendremos algunas posibilidades de precipitaciones de ligeras moderadas durante el transcurso de este día, que se podrán presentar antes del mediodía y en el transcurso de horas de la tarde. Las temperaturas mínimas al amanecer son de 24 grados centígrados en la zona de occidente, 22 a 26 en la zona de Maragua hacia arriba, Ocotal y Somoto 20 grados centígrados, Estelí, Matagalpa y Ginoteca 17 a 19 grados centígrados, de Huaco hacia San Carlos de 21 a 24, Triángulo Minero de 21 a 23, de La Yota de Nueva Guinea de 22 a 23 y en el Caribe de 25 a 26 grados centígrados. Mientras tanto las temperaturas máximas en occidente 34 grados centígrados, sensación térmica 35 a 38, Managua hacia arriba de 29 a 32, con sensación térmica 30 a 35, Ocotal y Somoto 30 a 31, sensación térmica 32 a 34, Estelí, Matagalpa y Ginoteca de 28 a 29, sensación térmica de 30 a 33, Buaco hacia San Carlos de 30 a 33, sensación térmica 31 a 36, Tren Culminero 30 a 31, sensación térmica 32 a 34, de La Yota de San Aguenea de 29 a 31 grados centígrados, sensación térmica de 30 a 33 y en el Caribe mantenemos de 27 a 29 grados centígrados, con sensación térmica de 28 a 32 grados centígrados. Las velocidades de vientos promedio en la zona de Managua, León, Ginotepe y Rivas estarán en 42 a 48 kilómetros por hora de rafas ocasionales, como también de Matagalpa hacia Huigalpa de 42 a 45 kilómetros por hora. Estamos registrando bastantes incendios en la zona de la península de Cocihuina, como también León, Managua, Ginotepe, Rivas, la zona de Villanueva, Matagalpa, la zona de San Francisco Libre, Huaco, Huigalpa, Puerto Morrito, Entre Rositas, Hacia Alanicamba, Prinsaporca, El Tortuguero, Caraguala y cerca de la Laguna de Perlas, incendios que se están generando y también cerca de Guaspán y Bismuna. Se mantienen siempre los efectos que estamos presentando por parte del polvo del Sahara, como también de aire seco, durante las próximas 72 horas que tendremos algunas afectaciones y que nos estarán generando pues algunas condiciones siempre de altas temperaturas y circulaciones de vientos secos que estarán afectando a nuestro territorio. Antes de continuar con nuestras informaciones, espere hoy a las 7 de la noche, transmisión en vivo y directo por Canal 12 de la ceremonia o del discurso del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ante el Congreso, esto en los primeros 100 días de su mandato. Repetimos, hoy a partir de las 7 de la noche, en vivo y directo, por Canal 12 se transmitirá el discurso del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, en los primeros 100 días de su mandato. Continuamos con más noticias y es que la Alcaldía de Managua continúa brindando la última oportunidad para las motocicletas o vehículos que estaban detenidos en el depósito vehicular. Los dueños pueden pasar por ella sin obtener o sin pagar absolutamente nada. Al respecto nos habla el concejal Marvin Martínez, cómo funciona y cuándo aplica este beneficio. El concejal Marvin Martínez dio a conocer que este martes culminaba la entrega de motos retenidas en el depósito vehicular en Managua. Lo principal es que cuando hay voluntad política no importan los tiempos. La Alcaldía de Managua ha escuchado a varios afectados que se han visto con lo del depósito vehicular y hoy culmina las entregas de estas motos. En el transcurso de la semana han entregado motos y nos sentimos satisfechos pues que desde la Secretaría del Consejo Municipal pues se ha atendido a ciudadanos de Managua que se han visto afectados y hoy terminan de recibir sus vehículos. Hicimos solicitudes solo de motos pues porque las señoras, varios dueños se veían afectados que eran su machete, su herramienta de trabajo y por lo tanto pues para nosotros como concejales de oposición es bueno reconocer cuando se está haciendo el trabajo en beneficio de los pobladores de Managua. Las solicitudes que se hicieron, vos sabes, acorde al dictamen que dio el Consejo Municipal que databa desde la fundación de este depósito vehicular hasta el 30 de junio del año pasado, estas motos entraron del 1 de julio al 27 de julio, que creo que es esta la última del 27 y obviamente pues se hicieron varias gestiones para que entraran en ese periodo de gracia donde podrían retirar sus vehículos. Entre los requisitos que tenían que presentar las personas que tenían sus motos retenidas era pagar la multa de tránsito. Pagar la multa de tránsito, pagar los aranceles correspondientes que son la grúa y los días de depósito. ¿Cuánto tiempo tuvo retenida? Hace como 10 meses más o menos. Noticias 12, Darlen Tellez. Vamos a continuar con más informaciones y recuerde hoy a las 7 de la noche, transmisión en directo de Canal 12 del discurso del presidente de los Estados Unidos ante el Congreso de su país durante los primeros 100 días de su mandato. Esta transmisión se realizará en directo a las 7 de la noche, luego de la edición estelar de Noticias 12. Ahí se transmitirá el discurso del presidente Joe Biden ante el Congreso de los Estados Unidos luego de cumplir 100 días de su mandato al frente de esa nación. Vamos a temas internacionales. Colombia protesta contra la tercera reforma tributaria del gobierno Duque. El Ejecutivo espera recaudar 23 billones de pesos, lo que equivale a 6.800 millones de dólares a través de un incremento de impuestos, principalmente a la clase media. El punto más polémico de la propuesta es que prevé que, a partir de 2023, los que ganen más de 1.700.000 pesos, unos 470 dólares, declaren el impuesto de renta, una obligación que ahora solo tienen los que ingresan más de 3.900.000 pesos mensuales, unos 1.050 dólares, en un país en el que el salario mínimo es de 248 dólares. Además, aumentaría la tarifa de los servicios públicos y agregaría un impuesto a productos de la canasta básica. El paro nacional se celebra mientras que el país vive sus peores días de la pandemia, una semana con récord de muertes y contagios diarios, con un lento proceso de vacunación, por lo que incluso algunos detractores de la reforma piden que se aplace la jornada de movilizaciones. Estoy segura que todos entendemos que estamos pasando por un momento difícil y que así como están haciendo un sacrificio el sector productivo, los comerciantes, los vendedores informales, los niños, todos, los deportistas, también desde el sector social y político, puede haber una adaptación para que su legítima protesta se haga a través de canales que nos generen menos riesgo. La legislación propuesta por Duque, que él llama Ley de Seguridad Sostenible, tiene un difícil camino en el Congreso. La rechaza el propio partido del presidente, el Centro Democrático, por considerarla impopular de cara a las elecciones de 2022. El rechazo en forma de paro nacional tomará las calles de la capital dentro del marco restrictivo con toque de queda a las 8 de la noche. Hasta aquí nuestras informaciones. Gracias siempre por confiar en el trabajo de Noticias 12. A las 6 de la tarde, ampliación de estas y otras noticias. Y recuerde que a las 7 transmitiremos el discurso del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, en los primeros 100 días de su mandato. Será hasta la próxima, si Dios así nos lo permite. Una muy buena tarde y feliz almuerzo.